hola chicas y chicos cómo están ella es mi amiga brenda que ha venido a mi estudio hoy día para hacer un maquillaje con la paleta de sombras de la marca Kat Von D shade and light vamos a empezar primero con la piel y voy a colocar este este es un aftershave de la marca Nivea para hombres y ya he hablado de este producto anteriormente en un review que lo voy a poner en la cajita de descripción abajo del vídeo por si quieren ver algo más detallado sobre este producto que se ha convertido en mi primer favorito el truquito es aplicarlo con los dedos y frotarlo vigorosamente en el rostro hasta que se comienza a poner pegajoso una vez que este producto se queda medio pegajoso sobre la piel es el momento de poner la base ahora voy a poner la estilador double wear light en 3.5 y hoy día les voy a enseñar últimamente cómo estoy colocando la base de una forma mucho más rápida y el efecto y el acabado es impecable la coloco por ejemplo con los dedos ustedes pueden hacerlo con una brocha tipo pala y una vez que tenemos en todo el rostro la base voy a tomar mi kabuki de la marca elf vean y fíjense lo rápido y increíble que difumina esta brocha realmente es en cinco segundos y es más chicas no no he editado esta escena justamente para que vean lo rápido que aplico la base con esta brocha las cerdas son sumamente suaves no no raspan son súper súper delicadas en la piel y vean ahora en esta parte baja del ojo el corrector lo vamos a poner al final una vez que terminemos de hacer los ojos por si cae algún pigmento esta es la paleta de anastasia beverly hills contour cream kit y lo que me gusta de esta paleta es que le da bastante calidez a la piel vamos a esculpir la utilizando primero estos dos tonos de acá y esta es otra brochita nueva que les quiero enseñar que es perfecta para este efecto este es una nars kabuki ita brush y vean realmente la aplicación de acuerdo a cómo gires la brocha haces la aplicación pero vean que es fácil para todos los contornos del rostro es realmente maravillosa esta brocha ahora con la misma paleta de anastasia voy a tomar estos dos colores claritos que son los iluminadores voy a mezclar un poco de uno con el otro utilizando la misma brocha y vean que perfecta también sirve para iluminar vamos a colocarlo sobre todo en los pómulos y vean es realmente perfecta me facilita la manera de iluminar y esculpir el rostro esta brocha realmente increíble no solamente voy a iluminar la parte superior del pómulo sino que también el centro de la nariz y vean la brocha también sirve para eso muy bien centro de la frente y centro de barbilla y vean los puntos más altos del rostro quedaron perfectamente bien iluminados ahora voy a tomar el color oscuro que se esté acá de la misma paleta con la misma brocha y voy a digamos a forzar un poquito más el esculpido sobre todo bajo el pómulo fíjense sobre todo con este color que es un poco frío en comparación a los otros que son bastante más cálidos pero me gusta un poquito ese contraste lógicamente vamos a hacer unas fotos con brenda y el contouring tiene que ser un poquito más exagerado para las fotos perfecto una vez que tenemos el rostro totalmente esculpido y con base como les digo el corrector lo vamos a poner al último voy a tomar este paint pot en color soft ocher como primer para los ojos esta es una sombra en crema a prueba de agua de color piel tonalidad amarilla que además nos va a hacer que las sombras duren mucho más y fijen mejor en el párpado perfecto ahora vamos a tomar la paleta de kat von d shade and light es una paleta increíble chicas realmente son todas sombras mate como pueden ver pero vean qué lindo los colores desde tonos fríos hasta tonos cálidos muy muy linda la calidad es buenísima voy a tomar esta primera sombra y voy a colocarlo con esta brochita de la marca beauty strokes en todo el cóncavo pero levemente más arriba del cóncavo de brenda esto nos va a servir como un color de transición y le va a dar una leve calidez al párpado que es lo que estoy buscando lo estoy colocando con una brocha de la marca beauty strokes esta brocha son de serras naturales chicas y cuesta cinco dólares o seis dólares en amazon son unas brochas realmente que vale la pena que las vean porque están muy muy buena la calidad y el precio bajísimo perfecto ya conseguimos un poquito de calidez en el párpado y ahora voy a pasar al otro color de la paleta voy a tomar este de acá que es un color voy a mezclar estos dos el marrón frío con el cálido para que no quede ni muy frío ni muy cálido así que mezclé esos dos y ahorita estoy usando una brochita de la marca hakujodo y con los ojos abiertos porque a mí me acomoda mucho más maquillar los párpados cuando la clienta tiene el ojo abierto vamos a comenzar a oscurecer la parte externa del ojo fíjense y entre que voy colocando lo vamos difuminando esta brochita se parece mucho a la 217 de la marca mac solo que es mil mil veces mejor porque tiene un ángulo un poquito más puntiagudo fíjense y podemos y nos permite marcar el cóncavo de una manera más definida vean vean qué increíble como marca el cóncavo como lo define y giramos la brocha un poquito más lateral y comenzamos a difuminar por eso esta brocha para mí de hakujodo es increíble muy cómoda realmente nos facilita el trabajo y la aplicación de las sombras si están buscando unas buenas brochas si quieren invertir un poquito de dinero unas buenas brochas yo les aconsejo estas hakujodo porque fíjense la manera como vean define en ese ángulo luego giras la brochita difumina todo hace todo esa brocha realmente maravillosa ahora vamos a tomar el color más oscuro de la paleta que es este que es el color negro es totalmente mate y vamos a usar otra brochita de hakujodo muy pequeñita esta es la 55 29 y nuevamente con los ojos abiertos vamos a hacer como un delineado ancho fíjense pero con sombra y entre que lo colocamos lo difuminamos esta brocha también creo yo es indispensable para un maquillaje así de difuminados de para poder hacer de grader de colores vean la manera como aplica de forma detallada pero además lo difumina a la perfección realmente estas brochitas de la marca hakujodo son altamente recomendables todos todas las brochas de este vídeo las voy a estar poniendo en la cajita de descripción para que sepan donde las compré y en el website si es que desean comprarlas ustedes también con la misma brochita de hakujodo voy a volver a mezclar estos dos marrones de acá y voy a comenzar a delinear la parte inferior del párpado vamos a hacer un delineado grueso abajo así que lo quiero hacer primero con esta brochita que me va a dispersar la sombra bastante bien y al aplicar las sombras con esta brocha definitivamente vamos a lograr un efecto bastante más smoky o de fumado en la parte de abajo fíjense ahora voy a volver a tomar el negro de la paleta este de acá voy a cambiar de brocha voy a usar una que lamentablemente ya nix la ha descontinuado pero cualquier brocha lápiz puede ser la 219 de mac por ejemplo les puede servir para este efecto no y lo que estoy haciendo es intensificar un poquito la esquina del ojo en esta zona con la sombra negra ahora con una brochita de mac 239 voy a tomar esta sombra beige de acá y la voy a mezclar con la blanca vamos a hacer una mezcla de la blanca con la beige y la vamos a comenzar a poner en el centro del párpado fíjense vamos a colocarlo en toda la parte donde no hemos venido colocando ninguna sombra vamos a hacer que esta parte del párpado sobresalga luego voy a volver a tomar mi brochita haku hodo para difuminar y vamos a difuminar el borde como máscara de pestañas utilice el max factor false lash effect en waterproof ahora tomando este lápiz negro de la marca sephora vamos a delinear toda la línea de agua inferior y la línea de agua superior también y aquí tuve un problema con la cámara chicas no se dejó de grabar pero por si acaso las pestañas que coloqué son las keys kp 09 el corrector de ojeras es el mac pro long wear y las cejas anastasia beverly hills brow duo en los labios aplique este el ultramat lip color de la marca color pop y el color es clueless es un rosado digamos un poquito palo rosa muy lindo estos labiales aplican líquidos chicas pero cuando secan son ultra ultramate van a ver ahora el color realmente cómo queda fíjense súper mate y le voy a poner un poquito de brillo este es un embellecedor de labios de la marca catrice para darle un poquito de brillo que no quede tan tan mate y listo chicas y chicos ese es el look final como pueden ver es un look súper glamoroso sombras totalmente neutrales 100% mate extraordinaria la calidad de estas sombras de kat von d y pronto estaré haciendo el review no olviden de suscribirse a mi canal aquí en youtube les mando un beso y nos vemos hasta la próxima chau chau